Bueno, yo voy a dar una breve explicación de qué consiste el curso próximo a desarrollarse. Bueno, la Cámara de la Construcción, en este caso CEMIC, la Calidad Nacional Financiera y la Sutilización de la Secretaría de Economía Reynosa están organizando el diplomado Servicio al Cliente. Las empresas no deben descuidar a sus clientes a esos que han conquistado y que han identificado con los productos o servicios ofrecidos. Para ello debe estar vigilante su comportamiento, de sus necesidades expectativas y sobre todo de su lealtad. De modo que para que sus ventas incrementen deben estar perfectamente planeadas y dirigidas de acuerdo a técnicas y modelos que beneficien a la organización. Estamos organizando de manera conjunta y en un ámbito de colaboración el curso denominado Servicio al Cliente. Como ya mencioné, se unen cuatro asociaciones, ya sea la Canirac, la CEMIC, Nacional Financiera y la Sutilización de la Secretaría de Economía Reynosa. Aquí va dirigido el curso a empresarios, emprendedores, personal de áreas de ventas y a toda aquella que son parte de las organizaciones. Duración 16 horas. Fechas, 23 de octubre, 30 de octubre, 6 de noviembre, el 13 de noviembre. Temas a desarrollar es Servicio al Cliente, los 10 mandamientos. Ventas para pymes, proceso de mejora continua, capital humano es la pyme. Los horarios son de 9 y media de la mañana a una y media de la tarde y el lugar que se va a llevar a cabo es Banquetes el Mayordomo, calle Tercera, entre Elías Piña y Boulevard Las Fuentes, Colonia Las Fuentes, donde eran antes los tacos de Jarvis. Es la invitación por público en general. El registro se va a llevar a cabo en las instalaciones de la CEMIC, directamente con el presidente aquí de la Canirac y en la subdelegación federal Secretaría de Economía. Entonces, aprovecho aquí la presencia de los medios de comunicación para que difundan y promuevan el diplomado de servicio al cliente.